Música 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 Esta canción se llama Quiero ser tu muñeco Es del músico uruguayo que ya no está antes de nosotros, que se llamaba Gustavo Pena, El Príncipe. Quiero ser un muñeco y que juegue como una niña y que sueñe que soy su marido y que sueñe que soy su papá y que sueñe que soy su hijo un momento antes de ir a la escuela antes que alguien me diga que nena, nena ya vaya a jugar Quiero ser un muñeco para estar en los brazos de ella porque sé que ella va a cuidarme mucho más que esta sociedad y cuando esté movido, ella va a besarme la foto Alguien está medio loca, no conoce la realidad Quiero ser un muñeco Quiero ser un muñeco para deleitar a mi niña cuando juegue frente al espejo con los zapatos de mamá Quiero ser un muñeco para deleitar a mi niña Quiero ser un muñeco para deleitar a mi niña cuando juegue frente al espejo con los zapatos de mamá ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal